Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de ElOriente.com. Mi nombre es Catalina. A continuación, presentamos un resumen de los programas más destacados y escuchados por nuestra audiencia en el 2021. En el podcast Arbitraje Internacional y Contratos Petroleros, el licenciado Henry Llanes, experto en el área petrolera y exasambleísta nacional, nos comenta cómo la política y el sistema legal no ha funcionado efectivamente a favor del Estado ecuatoriano. Asimismo, señaló que el mejor contrato petrolero y de gran beneficio para el país fue suscrito con la compañía Texaco Petroleum Company en su momento. Además, nos presenta una visión global de la actualidad petrolera y cuál podría ser el camino para que llegue la inversión extranjera y que el Estado ecuatoriano salga beneficiado. Henry, ¿en qué consiste exactamente la Ley 42? La Ley 42 tiene que ver con la participación del Estado del 50% en los ingresos extraordinarios del incremento del precio del petróleo. Eso se lo hizo por ley. Vino Correa y Correa no estuvo de acuerdo con eso y dijo, no, 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 el Estado tiene derecho a participar del 99%, eso es lo que vamos a aprobar, de los ingresos extraordinarios del incremento del precio del petróleo. Y que la contratista participe del 1%. Entonces, lo dijo de manera contundente, impactante, a nivel de esa política de comunicación intensa que tenía Correa direccionada para beneficiarse de esa imagen política, para tener beneficios de sus adherentes, consolidar la adhesión de las masas a su proyecto político, a su imagen política, a su liderazgo político. Entonces, todo estaba en función de eso. Entonces, si Palacio la hizo reformando la ley, que es la Ley 42, en cambio Correa la hace con un decreto, si lo de Palacio estuvo mal, lo de Correa a través del decreto fue peor. Ya. Claro, pero peor, agudizó malas cosas. Entonces, eso, eso enconó fuertemente a las contratistas y allí se, allí habían varias contratistas que querían iniciar, arbitrajes, acciones ante arbitrajes internacionales, ¿no? Estaba esta empresa Petrobras, la propia Repsol, ¿ya? Y alguien más, ¿no? Entonces, ahí lo que al final se quedaron, estamos pidiendo la información, al final se quedó Burlington y Perenco, pero ya le estamos pidiendo al procurador que nos informe desde el año 2007 a la fecha cuántos laudos arbitrales se han dado en contra del Estado ecuatoriano, de esos cuántos ya han sido, ya fallados en sentencia de manera definitiva. Están pidiendo a los amigos legisladores a que el señor procurador le informe y cuáles están pendientes. Entonces, precisamente sobre estos arbitrajes, los que conocemos, lo que son de dominio público contra Chevron, Willie Parson, Mary Sharpenham, ¿cuál creemos que será el desenlace? Yo creo que con el caso de Chevron, yo creo que ahí, como veo que Chevron está prácticamente obteniendo fallos a su favor en todas las cortes internacionales, ¿ya? Y en donde este grupo de abogados que estaba iniciando, que venía, pues, que inició la acción legal en el Ecuador y que también la interpuso en cortes internacionales, observamos que prácticamente como que no tienen fundamentos para argumentar la demanda, entonces están perdiendo. Entonces, están perdiendo. Y yo lo que creo es que allí nos puede venir una situación bien difícil para el Ecuador porque las empresas internacionales como Chevron, como Texaco, como cualquier otra, tienen una imagen construida a nivel internacional. Y esa imagen construida a nivel internacional es como un performance que le permite a la contratista tener, por decirle, mejores argumentos a su favor, tiene una mejor categorización dentro del mercado. Y claro, si alguien sale con una cosa como esta, como la administrador está a Chevron, entonces, eso, ahí hay daños y prejuicios, ¿no? Entonces, y se ocurre el riesgo de que, se ocurre el riesgo que una vez que cierre el anillo en todas estas, en todas estas instancias a nivel internacional la compañía, puede iniciar una acción por daños y prejuicios en contra del Estado ecuatoriano. Y también cuenta usted que el Frente de la Amazonía, la demanda original fue por 18 mil millones de dólares. Después la bajaron a 9 mil millones de dólares, en eso se mantuvieron. Allí lo comprometió al gobierno, al Estado, el señor Correa, porque se hizo parte de los accionantes y eso me parece a mí que no era correcto porque el Estado tenía que mantenerse al margen. Pero claro, Correa necesitaba ese protagonismo, necesitaba ese nivel de lucha política para mantenerse en la opinión pública al más alto nivel en cuanto a su imagen política. Entonces, acá lo que habrá que esperar es, yo no sé si en este año 2021, perdón, o 2022, ya Chevro cierre todos los casos y entonces me imagino que ellos estarán pensando, no sé, yo simplemente me imagino que la empresa no se va a quedar cruzada de brazos. Yo creo que no se va a quedar cruzada de brazos. Daniela Darkea, deportista de alto rendimiento, es la única mujer golfista profesional ecuatoriana quien además dejó en alto el nombre del Ecuador en Tokio, siendo la primera compatriota en competir en este deporte olímpico, nos cuenta cómo la disciplina, la pasión, la constancia hacen posibles los sueños a pesar de los obstáculos. Dani, desde muy pequeña empezaste a entrenar. ¿Por qué escogiste precisamente el golf? Bueno, Katy, yo era muy pequeñita, tenía cuatro años y la primera vez que vi el deporte me encantó, me apasioné, dije esto es lo que quiero hacer y mis papás me apoyaron, entonces tuve la oportunidad de ver otras disciplinas, fútbol, básquet, natación, hice de todo un poquito, pero lo que más me gustó fue el golf y fue lo que más me enganchó. A pesar de ser una deportista 24 horas, 7 días de la semana, también estudiaste, incluso fuiste a la universidad en Estados Unidos. ¿Cómo lo lograste? Bueno, creo que esa fue una de las bendiciones que tuve de la mano del deporte, me gané una beca para estudiar en la Universidad de Miami. Esto, bueno, obviamente me abrió las puertas, no solo a tener un título académico, sino también a exponerme y empezar a competir al más alto nivel amateur. Estuve compitiendo con las mejores del mundo amateur por cuatro años en la universidad y eso obviamente fue un trampolín que me ayudó a llegar a la LPGA. Realmente siempre soy muy agradecida con esta oportunidad que te dio la vida. ¿Qué fue lo que seguiste? Estudié Fisiología del Deporte con un minor en Sports Medicine, en Medicina del Deporte. Creo que siempre me apasionó mucho el tema deportivo, entonces obviamente siempre me quise quedar por la misma línea. ¿Y has podido practicarlo también? Muy poco, muy poco. Trabajé en un laboratorio más o menos un semestre y medio. Estuve trabajando y haciendo investigación con un profesor mío. A mí me fascina el gimnasio. Creo que la forma que más la aplico es en mí mismo. Es algo que obviamente siempre estoy tratando de mejorar, mi rendimiento deportivo y obviamente todo el conocimiento que obtuve en la universidad me ayuda a ser mejor, ¿no? Militante de la imagen se llama a sí mismo Roberto Barriga, fotógrafo y productor de cine, quien en una muy amena entrevista nos contó cómo fue que se enamoró de las cámaras, también sus anécdotas con personajes nacionales y mundiales, sus aventuras y el salto cuántico que ha dado el mundo en cuanto a la imagen y el sonido, lo que ha sido para él el descubrir los lugares paradisíacos del Oriente Ecuatoriano y su proyecto El Cine y sus Recetas. Tú te has dado vuelta prácticamente por todo el país. ¿Cuáles son los paisajes que más te han cautivado? ¿De dónde? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! Nadie me ha dicho eso. El Ecuador es bellísimo, la primera cata, claro que sí. El Ecuador es bellísimo. Galápagos es impresionante. Me encanta el mar y el cielo, o sea que parece que está con un filtro polarizado, es así de ese azul pero profundo que muchas veces no ves el cielo en el Ecuador continental. Tal vez eso me ha impresionado, me ha impresionado el páramo de Cajas, ese páramo es increíble, ese bosque petrificado de Puyango del sur es una cosa increíble ver esos árboles gigantescos petrificados ahí. En fin, la topografía de Quito me encanta y claro vamos bastante al Oriente y el Oriente también es bellísimo, como respiras, los árboles, el verde, eso que puede llover muchísimo y después de 40 minutos ya sale el sol otra vez. Ese es como mágico, pero eso te podría decir que es lo que me ha llamado la atención de mi bello país. ¿Cómo ha cambiado para ti el cine y la fotografía desde tus inicios hasta el día de hoy? ¡Guau! Técnicamente el día y la noche, Gata, antes era mucho más difícil todo. Había mucho menos implementos que te ayuden a la cinematografía, era mucho más difícil transmitir el material. Ahora tienes un teléfono como estos que filmen 4K y cámara lenta en el bolsillo. En esa época tenías que alquilar una máquina que no había 4K ni no había otra definición. También se ha democratizado la comunicación mucho ahora, Gata. Ahora con un celular y con una cámara muy pequeña puedes hacer noticias o puedes tener tu página web o puedes ser youtuber. En nuestra época eso estaba designado para gente privilegiada y para empresas que tenían 300 mil dólares en adelante para ponerse su productora de televisión. Los equipos eran muy caros, ahora son muy baratos y yo creo que ese ha sido el gran cambio. También ha cambiado el estilo, también ha cambiado las formas. Ahora todo es mucho más rápido, ¿no es cierto? Los productos para redes son rapidísimos. La gente no ve más de un minuto, dos minutos. En esa época podías tú dejar desarrollar tu historia, un reportaje de 12, 15, 20 minutos. La gente con tranquilidad se lo veía. Ahora es mucho más difícil el mantener la atención de la audiencia por mucho tiempo porque hay tantos estímulos visuales. Claro, claro. De esa manera yo creo que ha cambiado. ¿Cómo describirías tu trabajo en 25 años de democracia en Ecuador? ¿Mi trabajo en 25 años de democracia en el Ecuador? ¿Estás hablando del documental? Del documental, sí. No sabía que lo habías visto, ha investigado, ¿no, Gata? Por supuesto. 25 años de la democracia en Ecuador fue un ejercicio de la tesis de un sobrino mío, Andrés Barriga, que vive en Francia todavía, vive ya 30 años. Y en esa época estaba en la universidad y le salió un financiamiento para hacer una película documental de tres horas que se llama 25 años de la democracia. Y tenía dos retos importantes de esta película. Primero, la longitud. Y segundo, que había que entrevistar a todos los presidentes y expres... Los expresidentes de la república y al presidente actual donde estarían. Además, no tenía narración ni perspectiva ni nada, sino que los presidentes contaban su historia. O sea, no había un locutor en off que te diga y ahora Febrez Cordero va a dar su versión y ahora Rodrigo Borja. Entonces, la edición le tomó más de un año porque tenía que ser muy inteligente y tenía que mantener la atención. Yo fui el director de fotografía en ese documental. Le fuimos a entrevistar a Mawad en Boston y él dio su verdad allá. También fuimos a ver a Abdalá en Panamá y nos recibió en su pisito ahí al borde de una gran bahía que tiene. Fue una linda experiencia y yo fui el director de fotografía. Teníamos otro camarógrafo. Manolo Sarmiento fue el guionista y mi sobrino Andrés Barriga fue el director. Y fue un documental distinto. Creo que ganó algunos premios en Europa, un par de premios en Europa. Y también se hizo un libro paralelo a ese. Que también se llama 25 años por la democracia. Ese fue mi participación ahí. Nada más que me pareció un audaz. Ah, me acuerdo una anécdota. Te puedo contar una anécdota. Y estábamos entrevistando a la Mawad ahí. Estaba filmando. Puse mis dos cámaras. Mi sobrino serio le dice, ¿no? Y le apunta a Yamil y le dice, Gracias, Yamil. A mí no me importa si tú robaste o no. Lo que yo quiero saber es la construcción de tu discurso político. Entonces, todos nos quedamos. Que un pelado de 23 años le pregunte al presidente, Mira, Yamil, a mí no me importa si tú robaste o no. O sea, por eso no estoy yo aquí. Porque se le notaba a Mawad como un poco incómodo. ¿A qué horas me preguntan? ¿A qué horas me preguntan del feriado? Que finalmente le terminó presentando. Pero me acuerdo que esa pregunta cayó así del aire. Y todos nos quedamos mirándonos las caras. ¿Qué nos va a pegar? ¿Nos va a votar? Pero Yamil lo tomó muy bien. No me importa si tú robaste. No me importa. Súper interesante. Descubriendo quién es el escritor y doctora en jurisprudencia, Rafael Lugo Naranjo, nos cuenta qué es en realidad lo que le apasiona, de dónde saca sus personajes, cómo se van desarrollando sus novelas, qué hizo cambiar su forma de ver la vida, incluso de escribir. Nos comenta sobre el cambio en la política, lo que ha sucedido con la iniciativa del Bosque de los Zarupos, y también sobre el Oriente Ecuatoriano. ¿Alguna novela alguna vez te ha costado terminarla de escribir? Me han costado todas menos una. Ah, todas y al revés. Sí. ¿Cuál no te costó? Veinte no me costó. Veinte fue mi primera novela. Fue una cosa así, una... Suena muy trillado, pero sí fue un exorcismo. Me tomó algunos meses de escribir sin parar. Y no me costó terminar. Todas las demás han sido caminos muy escabrosos. He tenido que pelear mucho con mi... Para mí es muy difícil mantener la atención de mis... Sobre todo. Ya. Los largos plazos me cuestan. O sea, a mí rara vez te termino una película. Peor el trabajo de escribir una novela. Me termino encontrándole demasiados peros. Termina por parecerme tal vez poco interesante, muy obvia. He dejado un montón de cosas ahí porque me he aburrido a las primeras cincuenta páginas. Sin embargo, ¿cuántas has terminado? A ver, una, dos, tres, novelas, tres, cuatro. Mira, Tripa Misty que tenía que hacer la segunda temporada. Sí, recuerdo. No hice. No sé si la haga. Aunque debería porque la primera se quedó abierta. Sí, se quedó abierta. Y ya tuve quejas. Pero, verás, el Ecuador ya pasó de ser para mí cómico a ser trágico en una época. Ya. Y ya no me dio ganas ni siquiera de jugar con la comedia, ¿no? Ok. En el capítulo sobre fauna silvestre pudimos conversar con el doctor Andrés Ortega, veterinario experto en fauna silvestre. Nos enseña sobre los diferentes tipos de fauna que existen en el país. Explica sobre los animales en peligro de extinción en la Amazonía ecuatoriana y los motivos por los cuales están desapareciendo. Nos comenta por qué las leyes deben ser más duras y se deben cumplir a carta cabal. Cuéntanos, ¿qué es la fauna silvestre y qué es la fauna exótica? ¿Es lo mismo? No, hay una gran diferencia. La fauna silvestre nativa refiere a todos los animales que tienen un origen genético en el país, dentro de nuestro país. Entonces, estamos hablando de un animal, por ejemplo, un oso andino, que si bien es de Sudamérica, pero genéticamente el oso andino tiene su existencia desde siempre en países de Sudamérica, incluyendo el nuestro. Otro término que a veces confunde es el término endémico. Un animal endémico es un animal que solo pertenece a un área geográfica. Los ejemplos más típicos que tiene el Ecuador son las especies que han evolucionado en las Islas Galápagos. No hay una iguana marina en ninguna otra parte del mundo. No hay una tortuga gigante en ninguna otra parte del mundo. Bueno, sí hay una tortuga en Aldabra, pero es de otra especie, genéticamente de otra especie. ¿Cierto? Entonces, allí en Galápagos tenemos muchos animales endémicos, que solo hay en ese sitio. Acá en el continente tenemos algunas especies endémicas, pero más de anfibios. Hay uno que otro mamífero o una que otra ave endémica, es decir, que solo existe aquí en el país. Y un animal exótico es un animal que proviene de otra parte del planeta. Entonces, para que todo el mundo esté claro, por ejemplo, un león podrá ser nativo de África, pero para nosotros es un animal exótico, es decir, que viene de otra parte del planeta. Un conejo, el conejo no es nativo de acá, el conejo fue introducido acá. Tenemos nuestros conejitos silvestres que son en cambio nativos, pero el conejo ese blanco que todo el mundo conoce y que todo el mundo se enamora, ese es un conejo exótico. Entonces, así creo que con esos dos ejemplos podemos entender muy bien. El doctor Teodoro Bustamante, reconocido profesor e investigador de Flaxo, quien estudia políticas ambientales y de desarrollo urbano, nos comenta sobre la deforestación en la región amazónica. Piensa que actualmente existen indicadores positivos de recuperación de la misma. Habla sobre la diferencia de situación de los primeros colonos, los accesos a créditos, la frontera agrícola, los nuevos cultivos, lo que sucede en las provincias amazónicas fronterizas, los parques nacionales, entre otros. ¿Cuál es la afectación producto de la expansión de la frontera agrícola en las provincias de Orellana y Sucumbíos? Ya, yo no vine con las pollas para dar números, pero digamos, la extinción de la frontera agrícola es el fenómeno de deforestación más fuerte en Sucumbíos y en Orellana. O sea, probablemente no llega a representar el 30% del bosque que existía. Y porque en la zona en que sí hubo una presentación, una invasión muy fuerte de colonos, en pocos casos se llegó a deforestar todo el territorio que tenía un colono. Las 50 hectáreas, se necesitaba mucho capital para poder utilizar. Entonces no se llegó a eso. Y en determinado momento, cuando comenzaron a tener ya más capital, comenzaron a encontrar otras cosas más productivas. cómo es, digamos, ahí viene todo el impacto del café. El café que es un cultivo que tiene bastante intensidad de mano de obra. Entonces, ¿qué significa? Que el capital que se va convirtiendo en cafetales no se puede expandir tan fácilmente. Entonces, ahí el proceso fue un proceso que se frenó un poco y ahora estamos viendo otras cosas. Digamos, ahora hay una economía diferente. Porque, ¿qué es lo que sucede con las dos provincias? Al principio son provincias que dependen fundamentalmente de la dinámica petrolera. ¿Y de qué se vive? De dar servicios al petróleo. O de especular con las tierras esperando que haya una revalorización. Eso va pasando, va pasando y comienzan a ver un sector. El café es el caso, bueno, una cosa era la ganadería. Pero la ganadería pierde los subsidios, pierde ese dinamismo, queda el café. El café sigue teniendo su peso, sigue teniendo importancia, pero comienzan también a ver otros cultivos y comienza a meterse todo el tema del turismo. Ahora, para entender bien lo que pasa, especialmente en Sucumbíos, no se puede olvidar toda la dinámica fronteriza con todo un sector que no está bien en las estadísticas, pero que mueve y a veces mueve dolorosamente. Porque sabemos que Sucumbíos es la segunda provincia con más homicidios por habitante del Ecuador. Y eso es por una relación con la violencia del otro lado de la frontera. Entonces, ahora, hay una economía que va siendo diferente, ya no depende solamente de la expansión de la frontera agrícola. Y entonces eso me parece que cambia un poco la situación este último tiempo. Al querer saber sobre la contaminación de los ríos, acudimos al experto Ph.D. Antonio Machado, profesor coordinador de microbiología de la Universidad de San Francisco. Él nos cuenta que en el año 2016, cuando hubo el desastre en Manavilla Esmeraldas, empezó la gran preocupación sobre qué tipo de agua tomaban las personas. Nos comenta cuáles son los ríos con mayor contaminación, su por qué, y también las razones por las cuales los ríos de la Amazonía no son tan contaminados como los otros. ¿Por qué la Universidad San Francisco de Quito realizó un estudio sobre la contaminación en los ríos del Ecuador? Entonces esto fue en la altura que hubo el temblor aquí en Ecuador y mis colegas en el instituto tenían como la preocupación de hacer vinculación a la comunidad. Y una de las preocupaciones cuando hubo el desastre de temblor por todo el país, en realidad fue el consumo de agua de los recursos naturales, o sea, de los ríos. Y mientras mi colega Gabriel Rueva estaba haciendo la asistencia a las comunidades rurales, entonces sí estaba comunicando la preocupación en la altura, en los medios, que el agua que estaba utilizando en las poblaciones, directamente en los ríos, en realidad estaba haciendo daño, principalmente a los niños. Y de ahí nació la idea. Y hablando con Valera Ochoa, que es la vice decana aquí del Politécnico de la Universidad, y que yo estaba, y por tanto, interesado en hacer la caracterización microbiana y a muestras de agua, fue cuando surgió la idea de realmente, ¿por qué no colaborar? Y en Valera Ochoa ya tenía bastante experiencia en determinar parámetros químicos, físico-químicos, de metales, en agua, yo estaba utilizando los parámetros de evaluación de coli, coliforme, y quería implementar también la detección de patotipos, que era algo que nuestro colega en el Instituto de Microbiología también andaba estudiando en comunidades rurales y no sabía muy bien cómo estos patotipos de coli habían en los niños, si era por el agua, si era por los animales, y así fue cuando uno empezó a escribir el proyecto. Y fue alrededor de 2016 cuando uno empezó el estudio. En la iniciativa de las comunidades sionas del Aguarico llamado Tejidos Ancestrales, la doctora Fernanda Solórzano nos cuenta la razón por la cual nació este proyecto, de qué se trata, cómo lo han ido desarrollando, quiénes lo auspician, quiénes lo desarrollan, y cuál es la etapa actual en la que se encuentra. Escuchemos. Algo que todavía no tenemos claro es, primero, ¿por qué los Tejidos Ancestrales y qué son los Tejidos Ancestrales? Para que nos pueda entender la audiencia. Ya, Tejidos Ancestrales son las prácticas que tienen, sobre todo las nacionalidades del norte del país, para hacer dos cosas fundamentales que ellos necesitan. Son hamacas y son las artesanías, su decoración más bien, sus collares, sus pulseras. ¿Cómo lo hacían? Para realizar estas prácticas, ellos van a recolectar chambira. Es una palma que ahora ya no se encuentra muy cerca de sus comunidades, sino que tienen que realmente introducirse un poco más lejos en la selva, recolectar el cobollo, que le llaman, hacer hilos y tinturar ese hilo. Ok. Entonces, esta es una práctica que ellos han venido realizando desde los abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Por eso es ancestral. Sí, sí, claro. Hubo un momento en que, con la entrada de la colonización, ellos empezaron a vender sus productos con hamacas y artesanías. Ya. Pero siempre fue para uso de ellos. Siempre. Todo el tiempo, ellos utilizan sus hamacas, cuando tienen una fiesta, por ejemplo, cuando tienen algún evento importante. La decoración son los aretes, las pulseras. Entonces, y más que nada, hay varias formas de tejer. Todo se teje, o sea, a mano, o sea, con unos propios palos que ellos confeccionan. Ya. Entonces, es una forma de tejido muy, muy tradicional. No es nada industrializado. Ya. Absolutamente nada. Y la tintura también, me imagino. Y la tintura también de plantas naturales. Por ejemplo, para el tener el color amarillo, ellos utilizan la cúrcuma. Ya. Entonces, el proceso es recolectar las plantas, el achiote, la cúrcuma, entre otras plantas, cocinan con la fibra, también, juntamente con la fibra, después la dejan secar y se obtienen varios colores. Oh. Los colores son muy diversos, muy llamativos. Ya. Entonces, toda esta práctica conlleva a tener, primero, un conocimiento sobre el proceso natural de crecimiento, primero, de la chambia. Ellos saben cuándo hay que recolectar el cogollo, que es solamente una vez al año. Oh, mira tú. Ellos saben qué plantas van a utilizar para tinturar y más que nada el proceso que es muy diferente, creo que a nivel de todo el país sobre artesanías, es cómo hacer fibras muy finitas, muy finitas y eso lo hacen en sus piernas. Entonces, separan fibras muy finitas y le dan la vuelta en sus piernas para tener un hilo, un hilo natural. No me imagino, la verdad, cómo será que, quiero imaginarme cómo es que hacen el hilo a partir de la planta. No me imagino realmente lo que ellas hacen y todo lo que tienen que hacer. Sí, por eso es un, son prácticas ancestrales y es muy, muy importante entenderlo porque también es un trabajo familiar. Yo hablaba, por ejemplo, de cuando ellos recolectan la palmera, entonces van las familias, niños, niñas, los abuelos que son los que saben dónde están las plantas. Entonces, es una caminata larga donde ellos van a recolectar esta palmera. Ah, mira, qué interesante, sí. Entonces, igual, el momento de cocinar para tener el color, ya sean semillas, raíces, plantas, hojas, sobre todo las abuelas y los abuelos saben dónde están y qué colores tienen. Entonces, por eso mencionaba que es muy importante esta práctica porque también es una transmisión y revitalización de la cultura. Ya. para las niñas, para los niños, entonces, y para los jóvenes, sobre todo. Y una de las prácticas muy comunes era el tejer la maca. Entonces, yo mencionaba que los hombres son quienes tejen las macas. Pero en general, una maca sí tiene un proceso mucho más largo para tejer, pero era un momento que aprovechaban para conversar entre ellos. se reúnen los abuelos, se reúnen los hijos, los niños y mientras van tejiendo van conversando sobre sus mitos, sobre sus tradiciones o también van planificando la semana, las actividades que tienen. Entonces, realmente el tejido ancestral no implica solamente el proceso de tejido, sino implica un proceso de socialización y aprendizaje entre abuelos, niñas y niños. En cuanto a la educación en el Ecuador, la doctora Alegría Crespo Cordobés, destacada profesora fundadora de Educar con Alegría, autora de varios libros, nos habló sobre cómo ha venido desarrollándose la educación en el Ecuador, los cambios en tiempo de pandemia y los nuevos cambios pospandemia. Considera la educación integral como una herramienta básica de las instituciones y en salse el trabajo de los estudiantes de la Amazonía y su impetu para querer salir adelante. A tu criterio, ¿qué sucedió durante la pandemia? ¿Cuál fue el impacto? Puede ser académico, puede ser psicológico, ¿cuál fue el impacto en todos los estudiantes? El impacto recién lo estamos viendo, el impacto a nivel del cuerpo docente, de padres, de familia. Veo que el cuerpo docente ha mejorado en cuanto a sus herramientas digitales, a su forma de manejar la tecnología. ya no le tenemos miedo a dar clases online, entonces todo el tema híbrido se ha fortalecido muchísimo. También creo que ha sido un momento muy desafiante para los docentes, agotador en cuanto a intentar suplir o cubrir las necesidades de los niños, de sus estudiantes a través, control remoto, vía control remoto. Por otro lado, los padres de familia se han dado cuenta realmente cuál es la tarea o la función del profesor y del docente teniendo en casa a sus hijos. Y por un lado hemos tenido padres súper que han apoyado y otros padres que también de alguna manera la impaciencia les ha ganado. Entonces, ves de todo. Creo que el tema de la sobreprotección es visible, es decir, tenemos padres que no quieren que sus hijos vuelvan a siquiera sentir angustia porque sí estamos muy sensibles post pandemia y no podemos negarlo y seguimos en una pandemia. O sea, entonces sí ves padres mucho más fracturados, más frágiles con matrimonios posiblemente que no han funcionado, crisis económicas, crisis humanas, crisis de salud y también padres más comprometidos. La familia volvió a ser el núcleo de la educación que no estaba haciendo. Y en cuanto a los estudiantes, por supuesto, se ven estragos psicológicos en cuanto a las secuelas que ha dejado la pandemia, en cuanto a la socialización, establecer vínculos socio-afectivos sanos, ¿no es cierto? Entonces, te digo, recién estamos viendo el impacto posiblemente. Esto tomará posiblemente algunos años de investigación post pandemia, de cómo vamos afrontando. Mientras más chiquitos o más jóvenes, digamos así, los niños, pues menos estragos. Pero, por ejemplo, para un adolescente se ha habido mucha más incidencia de depresión, de ansiedad, ¿no es cierto? Porque está en una plena etapa de desarrollo que los pares son lo más importante. Entonces, nuevamente, hay que ver el caso, la clase socioeconómica, la educación que se brinda, la situación familiar para poder determinar realmente los estragos post pandemias. Yura Muyo, Emprendimiento de las Mujeres Kichwa, es un proyecto creado por Celina Cerda, emprendedora Kichwa, quien nos habla de su proyecto y las razones por las cuales lo hizo. Uno de sus objetivos es que las mujeres de la Amazonía salgan adelante y se apoyen mutuamente. Escuchemos. Bueno, el emprendimiento Yura Muyo nace viendo las necesidades de las comunidades, de las mujeres, más que todo para apoyar. Realmente esto lo hice pensando más que todo igual en mí, en mis hijos, en mis hermanas, en mi mamá y mis tías, los que viven en las comunidades y muchas amigas también que viven en las comunidades que por falta de educación más que todo en las comunidades es muy difícil que ellas tengan un puesto de trabajo y que de alguna otra manera tienen que obtener algún ingreso para ayudar económicamente a los hijos en la educación, para salud, vestimenta y todo eso. Entonces, se me vino esta idea de que haciendo esto creo que voy a lograr apoyar a más mujeres aparte de que era mi sueño, entonces, es como que cultivar eso en otras mujeres. Cuéntenos por qué el nombre Yura Muyo, ¿por qué? Bueno, Yura Muyo lo hice pensando que quería dispersar esta idea como las semillas del árbol que dispersa sus semillas y van creciendo en otros lados así como van polinizando, se van dispersando entonces eso, eso fue lo que pensé que este nombre sería perfecto para este emprendimiento y además Yura Muyo es como es un árbol de abundancia entonces eso es el significado del nombre de Yura Muyo. ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Parte de este proyecto, bueno, especialmente estoy yo haciendo esto, pero están mis hijas, mis hermanas, están también mis sobrinas y aparte de esto como Yura Muyo pero aparte como Yura Muyo igual estoy apoyando a otras mujeres otras comunidades donde ellas siempre me dicen me conocen me han visto trabajar entonces me dicen siempre mira tú tú conoces tienes conocimiento puedes apoyar entonces yo le digo sí porque porque eso es lo que yo yo hago con las mujeres especialmente porque también soy mujer he vivido en la comunidad yo sé que son las necesidades que las mujeres que viven ahí lo viven a diario sin un trabajo sin estudio y es muy difícil entonces pienso que esta es la mejor manera de que ellas puedan tener un ingreso hasta aquí nuestro podcast de hoy gracias por su gentil atención pronto regresaremos con más información no olvides seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentra en Twitter Facebook Instagram y en YouTube como El Oriente C quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar de un tema particular envíanos un mensaje por WhatsApp al 593 99 0958 731 gracias gracias